Hey tú, bienvenido a esto que es Estudios XD Estamos aquí haciendo bromas telefónicas al número Salazar Vamos a probar con todos los números Hola Vamos a probar con todos Le recortas ni un chimato Sí, disculpa, te hablamos de Telcel, tu celular ya está listo, señorita Judith Ya sé que eres tú Buenas tardes, le llamamos de Telcel Su celular está listo, señor Jorge ¿Estás equivocado? No, señor No, señor, no, no, estamos equivocando Es el exacto su número Sí, muy buenas tardes, señor, felicidades, se ha ganado un auto ¿Cómo se siente? Le dio mi empate Buenas tardes Buenas Felicidades, se ha ganado un auto, señora ¿Cómo está? Bien, gracias Pues muy buenas, señora Estamos en un programa llamado Rifa Aleatoria en el Canal 5 No sé si quiera participar usted por un auto, solo tiene que responder unas cuantas preguntas Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Sí, oye, disculpa Ahí trabaja mi amor Jorge Ay, es que quería hablar con él Te baja por el Tepeyac Donde arregla motos ahí, mera Ay, ¿no está Jorge entonces? No Ay, bueno, gracias Al último todo ¿Qué le dijimos? Le dijimos ¿Qué le dijimos? Ay, yo tengo Cállate 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 ¿Por qué te he hecho violencia a mi vecino? Bueno Bueno Disculpa, este, quiero corte de pelo Disculpa, quiero corte de pelo No sé, aquí va a estar disponible Ajá, ya abrí, ya Ya abrí ¿Qué cuesta el corte? Barato Ay, sí, pero ¿qué cuesta? Pelo púbico Perra